Oye, que le digo, somos a Feo y... con sombra, suena barba, no ? No, cómo va a ser Feo, boludo, si... en el cerebro... Cuidado, cuidado. Escuchas el vídeo o no, escuchas el vídeo o no. Si vio, no escucha. Cuidado... Cuidado, qué pincón... Cuidado, qué pincón, cuidado. Allá. Por allá si vamos a... Por otro lado, por otro lado. Allá? Qué pico un gorro pareces, mira boludo. Qué chote ese, boludo. Mira qué... Qué pico un gorro pareces, mira boludo. Qué chote ese, boludo. Mira qué... OOOH y 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